De todas maneras no se preocupen, aunque hayan caído lejos los bots van a venir What the fuck, ese no es bot Que pedo Wey, está de grave En la partida Vieron ese, wey La danza del What the fuck, what the fuck What the fuck Están todos los bots escondidos Vamos a rushar ahora si a pico De todas maneras hay puro bot Que valga la pena Está cayendo bastante gente Están cayendo bastantes bots Estamos un poco muertos Vamos a darle, vamos a darle machos Si cayó, si cayeron Truck 3 el escáner Tina Si, si cayó Una squad No es suficiente Si, 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 mira que hay gente Vamos, vamos, vamos a rushar No lo mates Por qué no Ay pobrecito Ay no ¿Dónde está este? Lo mataron Lo mataron Buena esa De todas maneras no se preocupen Aunque hayan caído lejos Los bots van a venir What the fuck Ese no es bot Que pedo Ese no es bot Yoselin Wey voy a hacerme unas kills Con el lanzapapas Vamos No Necesito un botiquín No, la Yoselin también Creo que necesita más que tú Uy Uy, hay un bode Hay un bode escondido en la puerta No Adiós Ay no, ese no era bot Wey, matelo mijo Wey, está de Gref En la partida ¿Vieron ese Wey? Estaba de Gref En la partida Wey, alguien 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 ¿Quién ya murió? ¿Quién ya murió? ¿Está aliendo uno? Ah, entonces el que mate no era bot Oh, que verga Hay vatos que no son bots Y ahorita mate Ahorita los dos que salieron No eran bots Buena, buena, buena Necesito healing Yo también También Estamos bien podridos ya Estamos viendo Estamos a otro lado A buscar Más muerto que muertín De Gref Si vieron wey Para mí que el Gref Si juega a Free Fire Pero no lo quiere aceptar Wey Porque luego le van a tirar Caca wey Piche Gref ¿Qué onda Gustavo? ¿Cómo estás? Para mí que Reca Tiene botiquito Pero no lo quiere Para mí, eh Me voy a llevar Este lanzapapas Wey ¿Esto sí? ¿Esto fallía? O la fama Vamos a correr Vamos a correr Este Vámonos Vámonos Akotatua Akotatua Arre arre Había Masaki No, bueno sí Mejor Había Masaki ¿No? Porque Ahí va a haber más gente Sí o sí Uy, hay gente Con la Romina, eh Sí, hay gente Con la Romina Vamos Porque puede ser La squad completa Vamos Vamos Huevo Esta no era bot Buena, 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 buena Te digo porque Ella se me disparó Y no se echó a correr No más Esa huevo Buena, buena, buena Nice Me voy a llevar el chaleco Te voy a llevar A terror Pues yo ahorita voy full Dale, dale a Josephine Un botiquín Y vámonos moviendo A Pochinoc Casi no tengo balas Tampoco Hay que tener cuidado Tina Vamos Luego nos pueden agarrar Entre cuatro bots Y nos revientan Conociéndome Me pueden matar Uno solo Oh no Yo no veo a nadie Qué raro, eh Yo no veo a nadie más aquí Eso significa que Probablemente no haya Tantos bots como pensemos, eh Porque los bots Siempre vienen a nosotros Güey, bien raro Son como Como si fuéramos Imanes de bots, güey Eh, qué pedo ¿Quién tiraron, güey? What? Se cayó solita Se mató Ah, ok Falsa alarma, dice Ay, no Falsa alarma Falsa alarma Falsa alarma Mira ¿No haces allá? Yo ya estaba por ahí Ahí está Ahí está Mejora de chalequito Ah, te lo quería explotar Ah Ay, qué mala eres Eh, un botina Aquí, aquí Sí, sí, sí Déjame matar a alguien De la vida Matar es malo ¿Qué? Ay, dale, tina Corre rápido, güey Los bots son buenos para correr, eh Eso sí, güey Sí, corre Déjame las balitas, please De AR que tenía Nomás tengo botiquín Lo voy a pensar Lo voy a pensar Ay, nomás tenía un poquitas Más botiquines ahí Vamos por el loot Quiero ver si sale sniper o... O botiquín Eh, otro bot Otro bot ¿Eh? Oye, ese no es bot, eh Este no parece bot, eh No, porque ese sí corría con la cazuela Eh, más gente, más gente, más gente allá What the fuck ¿Dónde está? Ten cuidado Ya sabes cómo son los bots Y por dónde no sé Ah, yo tengo a tres acá Tengo a tres What the fuck Se me acabaron las balas Y no lo alcanzé a matar ¿De qué necesitas, campeón? Necesito balas de AR Campeona Va Gracias Ahí a Pritchi Ahí te... Vamos, vamos, darle Ese es mío, ese es mío Ese es mío Ese era bot, ese era bot ¿Ese qué? No, logré botar eso yo Ah, traigo la mira por dos Ese también era bot Bien, ahí Aquí hay otro bot Bien Bien ¿Botiquín ocupas? Sí, ya me estoy curando Ahí hay otro bot Para ofrecerte Para, para ¿Cómo es el bot? Eh, ah, ok ¿Otro bot? ¿Por qué a mí no me sale robar kills? No sé No me sale robar kills Es un arte que se tiene que dominar Tiene el de robar kills Si no, pregúntale al Will Eso no es una persona El Will sabe... Tiene bien dominado ese arte, eh No más digo Ay, 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 ay Eh, eh, eh Están peleando entre los bots Aquí hay dos que están peleando ¡Bravo! ¡Wee! Se ponen a pelear entre los bots Pero ni se hacen nada ¡Peleo de bots! ¿What the fuck? ¡Peleo de bots! Ya me robaste una hiltina ¡Peleo de bots! 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 ¡No, no llevo a matar, robártelo! ¡Peleo de bots! ¿Balitas AR? Nice ¿Estas acá, güe? ¡Oh, y otro bot! ¡Oy, otro bot! Vamos por el luto Muerto el bot ¿Qué tengo ahorita? ¿Cuántos vas matándonos? Llevo ahorita 8 ¿Cuántos llevas? Hola chaval 2 Bye flow Uno robado y uno Y bueno que maté 10 Yo 9 Con esta Hola chaval La romina Pareciendo un fire Se robó los bots A ver ahí está Se le fue el wifi A ver Mario Güey ¿Se dan cuenta de que ningún bot tiene paredes glue? Nadie Es que creo que Creo que los bots ya nacen con el loot O sea ellos no tienen que lootear Ya vienen con vol de luz por defecto Güey que asco Mira se parece como que se quedó sin wifi Yo creo que sí Ay Yoselin Yoselin Estás ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Bots? Uy güey Hostia número Voy a poner la fogata para la Yoselin Para que se cure Mira que se está curando La danza del WTF 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 Están todos los bots escondidos Qué pedo Ok yo voy por los de acá Güey están bien escondidos los bots Esos bots serían buenos para jugar las escondidas Güey Jajaja Sosete Ah Está muerto No 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 Está muerto Ahí hay otro aquí adelante Pobre Yoselin Ya no le vamos a dejar bots para matar Güey Qué triste Muerto ese Ahí hay otro atrás A ver si me mató algo Hubo otro por allá güey Este es lo que iba a matar con la BP40 No se te cayó Ya no te dejó reconectarte Yoselin No creo que aquí es Ok Entonces ahí Yoselin Pate GG Ganamos 11 kills Guay Quiero usarle las zapapas A huevo Aplaudo Aplaudo Super mega hiper GG Gigi 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 Gracias.